Se llama El lenguaje del sueño Y dice así Voy a encontrar El acorde perfecto y armonizar Antes que llegue el mar o caerán Voy a sintonizar Sonidos modernos en el dial La frecuencia correcta atrapar Y voy, voy a crear Unos ruidos siniestros hipnotizar Que parezca un buen día en tempestad Y el lenguaje del sonido No resostenido No me vengas con que no había que volar Y hoy voy a buscar El acorde imposible de recrear Antes que llegue el mar o caerán Y voy, voy a mezclar Melodias se acuerda con un cristal Que parezca un buen día en tempestad Y el lenguaje del sonido No resostenido No me vengas con que no había que volar Y estas ruidos sin sabores Tumba sin sus flores Tumba sin sus flores A veces así es como quiero sonar No resostenido Tumba sin su flores Tumba sin su flores Tumba sin su flores Y el lenguaje del sonido corre sostenido No me vengas con que no había que volar Fiestas muy dulces sabores, tumbas en sus pies A veces así es como quiero sonar Y el lenguaje del sonido corre sostenido No me vengas con que no había que volar